hola amigos esto es govia master su canal de pokemon masters y estaremos de nuevo acá en el canal evaluando un compi y estaremos evaluando a maya y a tortwick también conocida como down o más bien toda mi vida conocida como down muy pocas veces la llamada maya en el juego sí porque está en español y era maya pero bueno este estaremos dándole un repaso lo que viene siendo sus movimientos sus estadísticas y estaremos haciendo como siempre al ver todo esto un resumen de qué tan bueno es este personaje realmente ok recuerden que siempre hago una introducción al personaje como tal al entrenador para conocerlo un poco más pero antes de hacerlo quiero decirles que bueno ya se ha desbloqueado la función de comunidad en el youtube del canal y bueno ya podrán ver en youtube que de repente se van a ver algunas publicaciones mías algunas encuestas algunas foticos cositas así sobre porque es un master no sólo porque es más que también del anime porque recuerden que hablo de eso también y bueno para que si vienes de allá yo voy a hacer una publicación como que invitando a ver este vídeo si vienes de esta publicación pues te invito a dejar un comentario aquí abajo con una tortuguita y tu opinión sobre maya y tortuguita si no vienes de esa publicación no dejes la tortuguita pero deja igual tu comentario de qué te parece esta pareja compi porque realmente siempre me gusta ver su punto de vista también ok comencemos por decir que maya es la protagonista femenina de los juegos diamantes perla y platino y si tú eliges ser león pues ella terminará siendo ayudante del profesor serval además de que bueno la vamos a ver muy muy recurrentemente en toda la historia nos va a ir a echar una manito por ahí bueno les voy a decir que ese atuendo que tiene es de diamante y perla porque recuerden que lo que viene siendo platino ella cambia a un abrigo como rojo si no me equivoco o con un vino tinto algo así más o menos ya viendo esto pues vamos a ver ya lo que viene siendo sus estadísticas como tal fíjense esta tabla que les estoy dejando por acá siempre me enredo esta su izquierda es mi derecha este donde pueden ver las estadísticas de tortuguit de grotl también de torterra y el último es cuando ya está potenciado a sus 20 potenciadores de oro ok voy a dar nada más la salvedad esto si lo quieren ver con más cuidado se los voy a dejar en las redes sociales este cuáles son las estadísticas que más suben cuando evoluciona son salud ataque y defensa porque el ataque especial la defensa especial y la velocidad suben pero en menor manera ya vamos a ver y le echaremos un ojo más bien a torterra que es ya cuando le vamos a sacar todo el provecho al personaje ok 586 es la salud de torterra está por encima de la media ayuda bastante a hacerlo más robusto porque es un personaje que tiene buenas defensas y si tienen buena salud pues está bastante bien su ataque es 253 le voy a dejar una acotación aquí solamente trico de todos los personajes de plantas que tenemos en el juego hasta la llegada de tortuguit este tiene más ataque que lo que viene siendo maya y tortuguit que quiero decir con esto que hasta el mismo binasur cuando está obviamente tres estrellas y potenciado al máximo no le llega al tortuguit como atacante que es loco por lo menos en cuando está como tortuguit sí pero cuando está como torterra no con 253 olvídenlo es más fuerte torterra de ataque que es lo más loco de todo ok la defensa 263 está en el top 3 de defensa física les voy a decir que esto hace un mes no hubiera pasado porque llegó a steelix y bueno pero imagínense ustedes está por encima de roto en defensa física así que está bastante bien el ataque especial de 190 no es nada interesante este no importa si es alto o bajo porque realmente no lo estamos utilizando en este personaje la defensa especial de 217 no está nada mal pero es más vulnerable a ataques especiales que a los ataques físicos así que hay que tomarlo en cuenta la velocidad de 165 es bastante lenta así que pudiera afectar o jugarnos en contra cuando estemos llegando nuestra barra de energías en el equipo este por ahí tiene una pasividad que voy a hablar después para en su tablero para aumentar un poco esta velocidad ok vamos a ver su set de movimientos que lo voy a dejar por acá desde nuevo exacto por acá el primer movimiento es hoja afilada es un movimiento que le pega a todos los enemigos suele ser crítico y su poderes 43 la precisión 95 y el consumo de barras 2 con esto les quiero decir de una vez que bueno pega pega más que bien eso por lo menos ok la defensa x múltiple es también a todos los aliados y recuerden que sube en dos puntos la defensa valga la redundancia de todo nuestro equipo me encargo yo que su tercer movimiento está súper genial pero nada más tiene un solo uso pero igual no importa está genial uno por completo los puntos de salud y cualquier problema de estado del aliado y además de esto puede recuperar del retroceso confusión y atadura así que está genial lo malo es lo de un solo uso y bueno pero sin embargo nos puede ir bastante bien porque pasa de repente tener un 20% de la salud a toda la salud y es genial su cuarto movimiento es bomba germen sin efectos secundarios es a un solo enemigo es un ataque físico también y su poder es de 100 precisión 100 y consumo tres barras está bastante genial antes de pasar al movimiento compi pues voy a cambiar de imagen porque es el mismo set de movimiento para bueno básicamente para los tres sólo que el torterra cambia el movimiento compi movimiento compi es no compi impacto planta recuerden que es muy fácil detectar cuando una persona va a tener un personaje les digo yo una evolución es porque es un movimiento así compi impacto al x o compi rayos si no me equivoco cuando es especial piense que por eso torchic es compi impacto fuego así que para mí él va a evolucionar igual este tenemos compi impacto planta sin efectos secundarios 250 de poder de ataque físico está bastante bien sus pasivas son daño absorbente más 9 que está bastante genial reduce el ataque del rival y aumenta el propio en igual medida si el usuario es atacado que quiere decir esto recibimos daño y le bajamos el ataque y nos lo subimos nosotros así que está genial esto es súper súper genial primero porque está haciendo una función de sabotaje y aparte se está beneficiando de esto tiene inmunidad críticos cosa que es súper genial la mayoría de tanques le damos inmunidad crítico así que ya esto nos permite darle otra pasiva con la habilidad con su fortuita así que no está nada mal vamos a ver la torterra recuerden que les comenté que nada más cambia su este movimiento combi que en este caso es masazo invencible que es el que se puede por ahí de ese árbol cayendo este causa más daño cuanto más haya aumentado el ataque del usario total sinergia con daño absorbente más 9 porque bajamos la defensa el ataque de ellos y nos subimos el ataque a nosotros y con esto podemos llegar muy fácilmente a más 6 de ataque así que este movimiento combi lo pudiéramos potenciar bastante además en el tablero tenemos otras cositas que pueden subir el poder de nuestro ok ya al terminar de ver su set de movimientos vamos a ver el pequeño resumen que como siempre les comento ciertas cositas lo que me parece que está bien lo que me parece que está mal y todas estas cosas ok en maya y tortug son una pareja de compi bastante curiosa lo estoy diciendo por lo de el ataque realmente tiene buen ataque tiene un excelente poseen potencial ofensivo aunque sea un compi con muchos atributos defensivos al destacar está su defensa física que es bastante bastante alta como le dije hace un mes no hubiera sido el tercer persona en defensa hubiera sido el top top de defensa o sea que está bastante bien su defensa especial es decente y su set de movimientos ayudan a que pueda hacer las veces de un excelente tanque porque recuerden que también se sube la defensa aparte de la defensa que él tiene así que está bastante bien ok sumando tiene la habilidad inmunidad crítico que va súper genial como les dije nos va a permitir utilizar otra habilidad fortuita que de repente si vamos con atacantes físicos y damos tumba defensa con hoja afilada no va nada mal está bastante curioso habría que evaluar un poquito más y de repente poner la inmunidad mitigar bicho bueno son cosas que se van a ir sacando en su tablero fíjense lo interesante que tienen su tablero que eso no lo vemos acá lo vamos a ver mañana podemos recuperar punto de salud gradualmente también podemos aumentar barra de energía subir más la defensa potenciar el ataque pues está bastante genial yo considero que este tablero lo potencia pero lo más curioso del tablero que tiene muchas muchas cosas para irnos por un lado ofensivo o sea que está bastante curioso está realmente curioso por decir ya lo he dicho curioso 500 veces pero es que realmente es algo innovador un poco retomando el tópico de las cualidades ofensivas su pasiva daño absorbente le permite tener funciones de sabotaje mientras se ayuda a tener más daño así que está bastante bastante bien en su tablero también tiene pasivas que los potencias y tiene más ataque y todas estas cositas así que está bastante genial ok por ahora pega más que vino sol aunque bueno ya con estas cositas de la afinidad y eso a lo mejor ya después vino sol suelta un poquito más pero está curioso que él tenga tanto poder como desventaja les comento que bueno tiene una lenta recuperación de barras de energía por su lentitud y su movimiento me encargo yo ni con tablero se puede recuperar así que hay que utilizarlo con sumo sumo cuidado o sea tiene que ir muy bien muy bien utilizado ese movimiento tiene buena sinergia con atacantes físicos este tiene una pasiva con la tormenta de arena que lo ayuda a agilizar un poco la carga de barra de energía así que va bien con el equipo arena que si de por sí fuera con el equipo arena es un equipo de ataque físico sirve para subir en las defensas y otras cositas por ahí con cualquier cualquier equipo que necesite más defensa va genial porque se la puede subir y aparte si vamos contra enemigos que sean fuertes más bien en el lado físico va genial para ser de tanque principal está bastante bastante bien aunque su defensa nos baja hay que tomar en cuenta esto a la hora de hacer nuestra composición porque así como les digo que ellos tienen puros ataques físicos va genial si ellos tienen puros ataques especiales hay que tomar en cuenta que hay personajes con mejor defensa especial también a la hora de organizar nuestro equipo ok básicamente esto es todo el compi yo quiero que me digan ustedes qué les parece este compi lanzar o no por él recuerden que eso es cosa de ustedes yo no les voy a decir ustedes que lo hagan o no viene el poké festival de máximo así que bueno es su decisión al final yo voy a lanzar por ella me parece que está bastante bastante genial es un personaje bastante curioso de hecho con un tablero hecho ofensivamente yo creo que él puede hacer de tanque hasta la hora del movimiento compi y explotar sería bastante genial ver por ahí pero bueno ya eso son cosas más de la práctica que de lo teórico ok de sus comentarios aquí en la barra o la caja de comentarios de qué les parece esta pareja compi los voy a invitar a suscribirse como siempre al canal con mi mega animación vayan allá y se suscriben los invito a su a seguir mis redes sociales twitter facebook e instagram godie master todas ellas y unirse a las comunidades de whatsapp y discord para que no se pierdan nada de lo que va saliendo por ahí esté por ahí debe venir el cronograma de lo que viene siendo junio así que estén pendientes y bueno el data mining completico completico está en el disco así que vayan a echarle un ojo me despido usted esto es godie master su canal de pokemon masters chau chau